Bienvenidos a Dosis de Lectura para Personas Mayores, un programa de la red Salud con Subsidio para la salud y el bienestar de nuestros mayores. Hoy, del libro La Dicha de la Palabra Dicha, de Nicolás Buenaventura, comparto con ustedes el cuento Muerte. Todas las mujeres y todos los hombres tenían que hacer un largo viaje solitario del que regresaban cansados pero cargados de historias extraordinarias y alimentos desconocidos. Un día, un hombre que en su viaje había comido tierra y se había emborrachado con una planta, se quedó dormido. Soñó que regresaba pero no regresó. Las mujeres y los hombres lo extrañaron, lo aguardaron y como nunca volvió decidieron olvidarlo. Con el tiempo, el hombre despertó y, sorprendido de no hallarse entre los suyos, haciéndose mil preguntas, regresó, preocupado y confundido. Desesperado, iba de un lado para otro. Saludaba, hacía gestos tratando de llamar la atención. Nadie lo saludaba, nadie lo distinguía, nadie lo reconocía. Para ellos, ya no existía. El olvidado decidió irse más lejos, esperar a los que salían de viaje y, en cuanto los veía llegar, les hacía comer tierra y probar la planta. Ellos, borrachos y alucinados, soñaban que regresaban pero no regresaban. Las mujeres y los hombres los olvidaban. Con el tiempo, a fuerza de olvido, se fueron volviendo flacos, flacos, más flacos todavía. Ya no se sostenían, se cayeron y fueron devorados por la tierra. Con el tiempo, los que se iban de viaje ya no regresaban. Así nacieron la muerte y el olvido. Allí, donde la tierra había devorado a los olvidados, nació una plantita verde llena de arruguitas y con puntitos blancos. Las mujeres y los hombres la probaron, les gustó, la comieron, entonces recordaron. Había nacido la memoria.